Antonia, Antonia, la dueña de mis amores De que te miro, se me regocije el alma Por Haití aguardo, por el barrio de La Palma Para pasearnos y darnos gusto los dos Antonia, Antonia, la dueña de mis amores De que te miro, se me regocije el alma Por Haití aguardo, por el barrio de La Palma Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerdas de aquellas felices noches Que me arrullabas en tus amorosos brazos Mejor quisiera que me dieran de balazo Ay, por no verte, Antonia, con otro amor Que no recuerdas de aquellas felices noches Que me arrullabas en tus amorosos brazos Mejor quisiera que me dieran de balazo Ay, por no verte, Antonia, con otro amor 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 Amor